¿Y cómo le va a usted a fin de mes cuando le llega ese recibo de la electricidad? ¿Está conforme con lo que paga o cree que podría ser un poquito menos ese monto? Bueno, le cuento que la colocación de medidores eléctricos, más bien de medidores inteligentes, podría ser de que usted sepa cuáles electrodomésticos le consumen más electricidad, cuáles son los días donde se dispara su consumo, entre otras cosas. ¿De qué se trata y cuándo van a empezar a colocarlos? Nuestro compañero Bernie Jiménez nos tiene los detalles sobre esta información. Adelante, Bernie. Buenas tardes. Así es, compañeras. Muy buenas tardes. Las facturas. Cuando usted cancela una factura, ¿con cuál servicio tiene más inconvenientes? ¿Será los de agua o tal vez los de luz? Bueno, Acueductos y Alcantarillados, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y también Servicios Públicos de Heredia, se han dado la tarea de sustituir los medidores tanto de agua como de luz. Pero esto va a disminuir también los errores en las lecturas para que usted no cancele montos que no le corresponden. Bueno, ese detalle se lo contamos en la siguiente nota. ¿Agua o luz? ¿Cuál de los dos tipos de servicios le genera más problemas? Hubo un tiempo en que sí, la facturación estaba llegando a 60 mil colones, pero luego nos bajó otra vez al precio que estábamos pagando, 30, no supimos qué fue lo que pasó con eso. Yo hago ese toque, bajo la palanca y si el vencido brinca, eso me pasó una vez, entonces yo ahí nomasito le digo, pero no he tenido problemas con los cobros. No, hubiera que no, y por cierto, ayer estaba hablando una vecina conmigo, dice que tengo que cerrar bien los tubos y ir a limpiar el medidor, a ver si está dando vueltas, entonces puede ser que haya alguna fuga. Sí, como que a veces varía un poquito, pero poquitillos, pero sí, a veces uno relaciona, si no estuvo en la casa, qué sé yo, vacaciones o algo así, pero diferencias mínimas, no le pone a uno mucha atención. Tanto Acueductos y Alcantarillados, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, han innovado en estos dispositivos. Solo en San José, según esta última entidad, más del 90% de los medidores se cambiaron a dispositivos digitales desde el 2018. Eso es similar, o podemos verlo como similar a como funciona un reloj de los viejos, ¿verdad? Después de ahí tenemos un salto de tecnologías, donde ya toda la parte mecánica de los sistemas de medición es reemplazada por circuitos digitales, que es este que vemos acá. Esto prácticamente es de manera análoga a lo que vemos en la pantalla digital, a lo que mostraban los numeritos aquí antes, y él va registrando. Lo que cambia es que todo el sistema de engranajes que antes servía para mostrar la numeración, ahora se cambió por un display digital. Bueno, este tipo de tecnologías son varios beneficios. Lo que nosotros tratamos dentro de la empresa es comenzar a generar valor y suministrarle ventajas a los clientes como la parte de mayor información sobre sus consumos eléctricos, que ellos podrían solicitar sus perfiles de carga y perfiles de consumo a los clientes. Por parte de la empresa de Servicios Públicos, compañía que administra más de 21.500 medidores, este año plantean renovar 7.000 medidores en los cantones de Heredia, San Isidro y San Pablo. Específicamente en la parte de San Isidro estamos hablando de lo que es el residencial conocido de la COPE, el portillo. En Heredia vamos a estar sustituyendo medidores desde Barrio Pátima hasta el centro de Mercedes Norte, todo el área de lo que es Cujuquí. Con esos medidores, las autoridades prometen mejores lecturas de consumo y en tiempos de reconexión realizar el trámite sin la necesidad de que un funcionario se apersone. Pero, ¿qué detalles importantes le ofrece a usted estos dispositivos? Vamos a lo más importante, la información que nos da la pantalla. La pantalla nos da un montón de información. Esto que se ve aquí se llama segmentos. Eso es el probando que toda la pantalla esté bien. Fecha, en este caso no tenemos comunicación con el servidor, entonces dice 0101. Hora, eso dice que es hora 12 de la noche, 21 minutos, claramente cuando se conecta el pego. La lectura, que es 821, ese es el consumo de energía que se ha tenido desde el momento de instalación hasta el día de hoy, el medidor. Esto es la tensión, 214 voltios. ¿Cómo puede darse cuenta usted si su medidor está alterado? Alteraciones no tanto en el sistema de medición, sino en las bases. Esto es una base de medidor, ¿verdad? Lo que pasa, esto se llama vulgarmente muelas, o popularmente muelas, son borneras de conexión. Les hacen puentes entre este punto y este punto. Vamos a ver si por acá, con esto, de este punto a este punto, o de este punto a este punto, ya sea visible, ¿verdad? Que le ponen una sección de cable acá, o es invisible. Lo que hacen es desarman y le ponen un cable por debajo. En el caso de la IA, las autoridades mantienen los mismos tipos de medidores, pero realizan instalaciones temporales de unos aparatos llamados perfiladores. La iniciativa consiste en el análisis del patrón de consumo y atención de reclamos de los usuarios, mediante el cual se instalan equipos conocidos como perfiladores de consumo, lo cual es un medidor de agua con tecnología ultrasonica que proporciona un perfil detallado del consumo de cada usuario. Esto con el objetivo de obtener la información que permite incrementar la eficiencia hídrica, reducir fugas internas en instalaciones y mejorar la atención hacia los clientes. Al no estar compuestos de metales como hierro, sino de plástico, estos dispositivos no representan un atractivo para los delincuentes, ya que su valor en el mercado es nulo, pero en su vivienda promete representar un aliado en sus facturas. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario. Y es que la función de estos nuevos medidores es además de evitar que personas alteren estos dispositivos para pagar menos, corresponde a un ahorro de más de 28 millones de colones reportados, por ejemplo, solamente en la compañía de servicios públicos de Heredia. Por eso es muy importante que usted tome en cuenta estas recomendaciones próximamente se van a hacer más instalaciones de estos nuevos dispositivos para beneficio de los usuarios. Por eso es importante que usted conozca cómo se utilizan. Así que ustedes continúan con más información. Soy Berni Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario.